Bueno, acaba de llegar el repartidor a mi casa, repartidor de pizza, por lo que parece pizza de tortuga puede ser esto que me ha traído, vamos a ver, vamos a abrir, bueno lo que tenemos aquí, esto sobra, vale, un folleto que contiene, vamos a ver, páginas tanto de la nueva serie de las tortugas ninja como de la serie clásica, vale, vamos a dejar esto por ahí, bien, aquí vamos a ver este tomito en tapa blanda de la serie de 2011, el relanzamiento de las tortugas ninja, vale, vamos a echarle un ojo, efectivamente, son los seis primeros números de la nueva serie, aquí los tenemos, muy bien, vamos a ver que más, ahí, formato de tapadura, esta es la serie original, lo podemos ver ahí, vamos a ver que pinta tiene, con Kevin Eastman y Peter Lair, bueno, aquí la podéis ver, no, la edición súper chula, dibujos originales en blanco y negro, un montón de páginas, casi más de 300 páginas, veo por aquí, vale, muy, muy, muy chulo